El Pleno de la Diputación ha aprobado la modificación presupuestaria para dotar de ayudas al sector turístico enmarcado en el Plan TEN y que sufragará con remanentes del Patronato Costa Blanca, 6 millones de euros a los que se han incorporado 200.000 euros extra. Los 200.000 euros corresponden en concreto a la consignación máxima que la convocatoria de ayudas para sectores productivos, en este caso en desarrollo económico, dejamos prevista como incremento, como han sido muchas las solicitudes que han habido y para dotar el importe máximo de consignación y poderla repartir entre todos, pues por eso también agotamos esa ampliación de 200.000 euros a esa convocatoria. Este nuevo plan de ayudas se distribuirá a través de subvenciones nominativas entre todos los ayuntamientos de la provincia para su posterior reparto entre los solicitantes. Llegar hasta el mayor nivel de decisión de los ayuntamientos, yo creo que es una convocatoria muy municipalista, independientemente de la carga turística que puedan tener, con que tenga una pequeña carga turística, una pequeña referencia turística, obviamente, como todas nuestras líneas de base, las estamos trabajando de manera coordinada con el área de turismo de la Generalitat Valenciana para no solamente no pisarnos, sino poder ser complementarios. El propósito principal de la Diputación es ejercer el municipalismo y apoyar a todas las localidades de la provincia. Los importes oscilan en todo momento desde los 1.000 y algo euros hasta los casi 500.000 euros en función de ser un municipio turístico, con lo cual yo creo que vamos a llegar, en este caso, incluso hasta el municipio más pequeño de la provincia de Alicante para poder ayudar en esta difícil situación. La Diputación de Alicante ha movilizado a través de los ayuntamientos en el último año más de 50 millones de euros en ayudas directas frente a la COVID-19. De esta forma, se han transferido más de 15,7 millones de euros para gasto social y otros 15 millones para el apoyo a autónomos pymes y micropymes.